Más bella, contanos Cami, estamos contigo. Hola amigos, como les contaba hace un ratito, en este momento nos acompaña Ricardo Casas, que es el director de Atlantidoc, que es un festival de cine, Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay. Bueno, Ricardo, contanos un poco sobre estos días que quedan, son poquitos días, ya el festival arrancó el 2 de diciembre, ¿verdad? Sí, buenos días, un gusto tenerlos por aquí. Es un festival que ya tiene 15 años, no es muy nuevito, pero surge un poco como parte de la necesidad, ¿no? Lo que más produce el Uruguay son documentales. Tenemos una gama de producción de documentales muy amplia y muy potente, y no teníamos un espacio donde presentarlos, donde generar un lugar donde no solamente los documentales, sino también los realizadores, se pudieran juntar y desarrollar sus proyectos. Es así que surge Atlantidoc, y como tú decías, empezó el 2, va a terminar el lunes que viene, pero felizmente, una novedad de este año, es que se generó un espacio que se llama Cine Hoy, que es una plataforma de streaming para cine uruguayo, y ahí también ubicamos parte de la programación de los festivales. Está bueno porque eso es como un streaming, un streaming online, para que la gente lo pueda ver desde sus casas y de toda parte del mundo. Y tiene grandes ventajas, porque lo pueden ver en todo el territorio uruguayo, y además está allí colgado, o sea que tú lo puedes ver en el momento que más te resulte cómodo, cuando quieras ver buenos documentales, ingresás a Cine Hoy, que es un espacio en Vera TV, solamente acreditarse y ya puedes tener acceso al todo el festival. Y ahí vamos a seguir hasta el 15, o sea que hay un espacio, allí colocamos una muestra de cine iberoamericano, con una cantidad de títulos de corto, medio y largometraje, y por supuesto toda la programación de Atlantidoc se ve solamente en Atlantidoc, se proyecta una vez y no se vuelve a ver. Entonces hay que aprovechar. La ventaja del streaming es justamente esa, que tenés un tiempo largo o medianamente largo para ver todo el material. Y más allá de eso, del streaming, tienen varias sedes aquí en Montevideo, donde se transmite Atlantidoc. Sí, 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 la pandemia nos obligó a abrir más espacios, porque las pocas salas que hay en Uruguay estaban un poco copadas por una cantidad de estrenos que estaban a la fila, esperando que terminara la pandemia. Entonces salimos por la Sala B del Sodre, en la Auditorio Nelly Goitinho, Centro Cultural de España, el Centro Cultural Tribu, el Centro Cultural Espacio Boes, etcétera. Todos los barrios que tienen centros culturales tuvieron salas de Atlantidoc y seguimos, seguimos con el festival a full, con todas las actividades, porque no solamente es la proyección, no solamente es la exhibición de documentales, también hicimos un work in progress, que se llama Documentales en Construcción. y bueno, espero que el año que viene, ya un poco liberados de este problema médico, podamos volver a hacer los talleres de guión, que son presenciales y que rendían muchísimo, porque son además para proyectos que están para ser filmados, no solamente en Uruguay, sino en toda la región. Ricardo, contame, puntualmente de este año, de esta edición de Atlantidoc, ¿cuántos documentales estarán exhibiendo en esta edición número 5? Nosotros recibimos, como es habitual, 600 documentales de más de 40 países. Solamente pudimos programar 47, de corto, medio y largometraje. Son esos y son 20 países los que están presentes en la programación de este año. Lógicamente nos hubiera gustado programar más, pero no había dónde ubicarlos. Nos ha golpeado bastante la pandemia, pero nosotros seguimos adelante y el festival además sigue desarrollándose. Siempre nosotros decimos que cualquier emprendimiento, si no crece, se muere. Y la Atlantidoc siempre intenta desarrollarse, siempre intenta llegar a más espacios, a más salas. Bueno, ahora con esta situación de proyección híbrida entre plataformas de streaming, canales de televisión y salas de cine, de todas maneras, lo ideal es ir a una sala de cine. El cine se ve en una pantalla grande, no en una pantalla chica. Se vive la experiencia también. La experiencia de la sala oscura, de compartir una película de calidad con otra gente que está interesada por ver también esa película de calidad. ¿Cómo se hizo la curaduría para elegir entre los 600 documentales que llegaron para postularse? Bueno, hay que verlos todos del principio al fin. En su mayoría son largometrajes. Por suerte me ayudó Miguel Presno, que es un colega que es uruguayo, que está viviendo ahora en Berlín. Y Mónica Leiros, que es una licenciada en comunicación, que también se tomaron el trabajo de seleccionar por lo menos parte de la programación del festival. ¿Y cómo se financia este festival? Se financia por un aporte, un fondo que tiene el INCAU, que es para festivales internacionales, que financian hasta un 10% del presupuesto de un festival. Hay un aporte también de la Municipalidad de Montevideo, de Montevideo Audiovisual, que es un poco menos, pero también ayuda, sobre todo para los premios, porque en definitiva, al dar un premio en Metálico, al mejor documental en el Work in Progress, ese dinero sale del aporte de la Intendencia de Montevideo. Y no hay muchos más aportes, lamentablemente, pero estamos abiertos a recibir todos los que quieran para las futuras ediciones. Está muy bien. ¿Y cómo puede ser la gente para acercarse, para conocer un poco más sobre este proyecto que ya hace 15 años se viene realizando? Y como decías vos, todavía tenés más ganas de hacerlo crecer aún más. Así que contanos un poco cómo se pueden acercar y cómo pueden hacer para formar parte o acercarse a una de las sedes donde se estarán proyectando estos documentales. Es muy sencillo. Nosotros tenemos un catálogo muy detallado de toda la programación del festival, de todas las actividades paralelas, que lo pueden ver en la página web, desde libreacceso, atlantido.com. Allí tienen el catálogo completo y allí tienen la forma de comunicarse con nosotros. Y siempre estamos abiertos, sobre todo a la gente joven, que es la que queremos promover. Y en la medida de lo posible siempre lo hacemos. Y bueno, que se integren. Es un festival de puertas abiertas. Buenísimo, buenísimo. Y quedan poquitos días, porque hasta el 13 es que va a estar en las distintas salas de Montevideo. Sí, hasta el 13 en las salas y hasta el 15 en la plataforma de Cine UI. Así que los invitamos a todos a que se acerquen al festival, que disfruten del festival. Además, hay una programación muy variada, no solamente de países y de propuestas estéticas, sino también de contenidos, de historias. Así que hay para todos los gustos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ricardo, y muchos éxitos. Y bueno, esperemos que el año que viene la próxima edición pueda ser con menos restricciones. Ojalá, y espero verlos, espero que nos encontremos este año y los años que vienen. Seguimos con ustedes, amigos. Queda la invitación hecha. Dale, perfecto. Cami, muchísimas gracias. Te mandamos un beso bien grande.